Esta es HKK88107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad de Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad de Informa, primera emisión. ¡Bienvenidos! Excelente mañana para todos ustedes, amigos en la sintonía Solar Estéreo. Un bendecido comienzo de semana laboral. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022, día 87 del año. Bueno, empiezan las noticias desde Cimitarra Santander, transmite Solar FM Estéreo 107.7, dial del FM, en www.solarfm.com.co, desde donde les acompañamos las 24 horas. Y a partir de este momento, a través de Facebook Live, transmite Solar Estéreo y compartimos Roque Luis Olaya y Marta López. En la lectura de noticias, hasta las 7 de la mañana. Un espacio comunitario para que nos den a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. Bien, excelente mañana de lunes. Hoy, pico y placa para quienes se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga, 3 y 4. 3 y 4, el pico y placa para este día. Muy buenos días, Paola Velázquez. En la sintonía, mis oyentes del barrio Villa Hernández. Hola, ¿qué tal? Janet Patiño. Muy buenos días, Juan Carlos Barrera. Hola, Naranjazo. Buenos días para usted y su familia. Para nuestra audiencia que también participa. Muy buenos días, oyentes desde las diferentes veredas, desde los diferentes municipios. Oyentes con Solar Estéreo, a esta hora en Landazuri, don Antonio Aguilar. A mi gente de Coromoro, buenos días, doña Consuelo. Del 17, Jason Patiño. Vamos a compartir esta transmisión para que lleguen más oyentes a la sintonía. A través de los diferentes grupos de nuestro municipio. Excelente despertar también para nuestra gente de Barranca Bermeja. Oyentes con Solar Estéreo, a esta hora. Desde Barranquilla, Cartagena, Puerto Boyacá, Puerto Berrío. Están en sintonía solar. Las 6, 8 minutos, 107.7. Sistema informativo. El sistema informativo de Solar Estéreo. Les invita a dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. A través de las líneas complacientes de Solar 315-631-3310. Línea WhatsApp 314-298-1771. Buenos días para Alcides Cruz Montoya. Buenos días, Dios te bendiga. Llegando a dormir. Mi gente, el gremio de la vigilancia. Que tenga un plácido y reparador sueño. Alcides, cuídate. En el barrio El Estadio. Y Deiner Botello Bayona nos ve también a esta hora. Bienvenido a la información de Solar Estéreo. Las 6 de la mañana, 9 minutos, 107.7 FM. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Desde la Avenida La Paz, Nora en sintonía. Muy buenos días. Excelente mañana para Garavito Montañez. Leisdi Yesenia. Hola Martica. Buen día desde La Villa. Alfonso López en sintonía solar. Pedro García. Excelente día. José Alberto Epiayú. Buenos días Marta. Saludo desde aquí. En Fonseca, La Guajira. Nos ven a través de Facebook Live. John Jaime Martínez. José Barrera. ¿Qué tal? Bienvenido a las noticias. Sistema informativo. Entre las noticias para hoy, recordarles la información que ha enviado la ESA, lo que envió a Solar Estéreo con respecto a la desconexión que se tiene prevista para la mañana de hoy y la tarde. Hoy, lunes 28 de marzo, los sectores, mucha atención, que se presentan a continuación tendrán suspensión del servicio de energía eléctrica durante un periodo corto de tiempo, al inicio y al final de los trabajos. El margen de horario será el siguiente, donde se van a estar realizando trabajos el día de hoy. El mantenimiento correctivo de líneas, esa desconexión del servicio desde las 7 de la mañana. O sea, terminamos el noticiero y se tiene previsto que a esa hora se va el fluido eléctrico, solo por 30 minutos, de 7 a 7 y 30 de la mañana. Y en la tarde será desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde. Esto será para el municipio de Cimitarra, dice por acá, en el casco urbano y en la subestación de Puerto Araujo. Cásco urbano de Cimitarra, subestación de Puerto Araujo, estaremos sin energía desde las 7 de la mañana hasta las 7 y 30 de la mañana y en la tarde desde las 4 y 30 hasta las 5 de la tarde. Dos cortes en el transcurso del día mientras ellos realizan trabajos. La ESA lamenta los inconvenientes que esta suspensión puede ocasionar en las actividades cotidianas de la comunidad, al tiempo que agradece su comprensión por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para avanzar el mejoramiento de la calidad y confiabilidad en el servicio. Estamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto, cordialmente equipo de comunicaciones, centro de control ESA y nos dejan ahí el número de celular para cualquier inquietud. Espero que lo tengan también ahí pendiente o presente para cuando se ofrezca algo. Es el 317-437-7719. Sistema Informativo Buenos días Arisa Marcela, escuchando las noticias de Solar Estéreo, muchas bendiciones y feliz día. Igualmente Marcela, Nicolás Riaño y gente de la ciudad de Bogotá en sintonía solar. Otras noticias a esta hora, mucha atención, aunque antes recibimos a Leonel Rosero, llegando a la sintonía desde Guaquillas, Ecuador. Buenos días Familia Solar, pido oración por la ciudad de Esmeraldas, ya que tembló fuerte el sábado y hay réplicas. Dios les bendiga. La ciudad de Esmeraldas, a mi gente de Ecuador, un abrazo, Dios les proteja. 6-13 minutos en Solar Estéreo. Envíanos fotos y videos de las noticias que acontecen en su sector al 315-631-3310. 315-631-3310, línea WhatsApp de Solar. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. A las 6 de la mañana, 14 minutos, llega Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca, la sintonía de las noticias. Muy buenos días para todos. Bendiciones, doña Aleja y don José, en el barrio Alfonso López, en sintonía. Tenemos las 6 con 14 minutos. Mucha atención, mayor del ejército acabó con su vida en el cantón militar de Barranca Bermeja. Un disparo rompió la tranquilidad y prendió las alarmas del cantón militar Nueva Granada, en Barranca Bermeja, Santander. Donde un uniformado presuntamente habría accionado su arma de dotación para poner fin a su existencia. Se trata del mayor Juan Pablo Colorado Hoyos, quien al parecer aprovechó el silencio y la soledad de la madrugada de este domingo para atentar contra su vida, según informó el comando de la quinta brigada. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes en el cantón militar Nueva Granada, en Barranca Bermeja, Santander, sucedió este hecho. Falleció el mayor Juan Pablo Colorado Hoyos, quien habría atentado en contra de sí mismo, explicó la institución a través de un comunicado. De acuerdo con la comunicación, la situación de inmediato fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General para dar inicio a los actos urgentes y el proceso de investigación con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el lamentable hecho, agregó el ejército. Asimismo, se conoció que iniciará la respectiva indagación disciplinaria correspondiente. Estas son las noticias de hoy. Las noticias de hoy en Solar Estéreo. Un mes, un mes para tomar conciencia. Marzo es un mes importante para el medio ambiente, donde se conmemoran tres fechas valiosas que buscan ratificar la importancia de proteger los ecosistemas de nuestro planeta. Esta celebración es más de tratarse de un día especial, buscan incentivar a la ciudadanía para una actitud reflexiva sobre las conductas individuales y colectivas que repercuten de una u otra forma en la naturaleza. El calentamiento global y sus consecuencias en el clima son una realidad que no tienen vuelta atrás. No obstante, aún podemos hacer un alto con tareas concretas con el bienestar o por el bienestar común. El planeta ha llegado a un punto donde cualquier acción que genere el hombre puede traer efectos devastadores para nuestra existencia. En el Día Mundial del Clima es indispensable tener en cuenta cuáles son las acciones que se pueden realizar frente al cambio climático que conduzcan a la reducción de gases de efecto invernadero, como por ejemplo, desarrollar las campañas educativas que promuevan en las personas, no dejar conectados los electrodomésticos que no son indispensables durante más de una hora, usar bombillos ahorradores de energía y quizás una de las más importantes prácticas, aplicar las tres R de sostenibilidad, reducir, reutilizar y reciclar. Otra festividad en este mes tiene que ver con el Día Mundial del Agua, donde se rinde homenaje al líquido más esencial para el sostenimiento y reproducción de la vida en el planeta. Este recurso natural permite el correcto desarrollo de los procesos biológicos, garantizando la supervivencia de todos los seres vivos que habitan la Tierra. El preciado líquido vital para la salud del ser humano permite el adecuado funcionamiento del sistema circulatorio y digestivo, además de ayudar en la regulación de los nutrientes en el cuerpo, entre otros beneficios. Por otro lado, el ciclo hidrológico es esencial para los ecosistemas y la regulación del clima, de allí que la protección de este recurso garantiza la armonía entre los seres humanos y su relación con la biodiversidad y el medio ambiente. Asimismo, cada 21 de marzo se conmemora el Día de los Bosques en honor a los pulmones de la Tierra que nos rodea y lo fundamentales que son para la fauna con la que cohabitan, además de ser fuente de oxígeno y reguladores por excelencia del clima del planeta. Preservar y conservar la existencia de los bosques, aparte de los beneficios ecológicos y sociales que brinda, favorece las presentes y futuras generaciones. Desde el gobierno Siempre Santander, conmemoramos estas fechas haciendo un llamado a la comunidad a implementar hábitos responsables con nuestro medio ambiente, ya que estas buenas prácticas ayudan a mitigar el cambio climático y hacer de nuestro planeta un hogar seguro y sostenible. Estas son las noticias de hoy. Buenos días para Yesenia Pulgarín, bienvenida a las noticias del lunes, Paola Morales, Esperanza Sáenz, bendiciones para el maestro José Antonio. Maestro Antonio, Esperanza Sáenz por acá, buenos días, nos abre la ventanita de buenos días, gracias Esperanza. Wilson Castaño, buenos días, feliz día, Dios nos bendiga siempre, amén igual. Eugenio Andrade, nos ve a esta hora, oyentes desde Puerto Berrío, mi gente de Puerto Laya, de Puerto Araujo, Blanca Doris López Murcia, desde la ciudad de Bogotá, muy buenos días, feliz inicio de semana, bendiciones para todos, cuídense mucho. Y también me escribe Esperanza Sáenz, buenos días, Solar y Comunidad de Cimitarra, desde Cajicá, Cundinamarca, mil bendiciones. Patricia Moreno, muy buenos días, la familia Moreno Pérez, en la carrera tercera, y nos sintonizan también a través de la web, Patricia Moreno, desde la Vega, Cundinamarca, Arbe y Peralta Moreno, desde el barrio Los Cerros. Estas son las noticias de hoy. Otras noticias para hoy en Solar FM Estéreo, las 10 sustancias tóxicas que encontraron en el cuerpo de Taylor Hawkins. La Fiscalía General de la Nación entregó en la tarde del sábado 26 de marzo, el estudio médico forense inicial del cuerpo de Taylor, baterista de la banda Four Fires, quien falleció en la noche del viernes en un hotel del norte de Bogotá. En Solar 6 con 21, un menor falleció, una menor con muerte cerebral, y 12 heridos, dejó atentado con explosivo al CAI de Bogotá. Un atentado terrorista con explosivos se registró la noche del sábado en el CAI de Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El hecho dejó 10 personas lesionadas y un niño de 12 años fallecido, de acuerdo con la información de la personería. Un menor de 12 años, quien falleció en el hospital de Meysen, es la víctima mortal que dejó el atentado en la noche del sábado contra el CAI de la Policía de Arborizadora Baja, al sur de Bogotá, según informó la alcaldesa mayor, Claudia López. El reporte oficial indica, además, que de acuerdo con el reporte de las instituciones prestadoras del servicio IPS a donde fueron remitidos los heridos, se atendieron 35 personas, 33 civiles y 2 policías, de los cuales 17 no se encuentran hospitalizados, los otros 17 requirieron atención médica adicional. De ellos, 11 ya fueron egresados y 6 siguen en los centros médicos, entre ellos un policía. Los heridos fueron atendidos en las unidades de servicios de salud de Meysen, San Blas, El Tunal, el Centro Médico Colsubsidio Quiroga, la Clínica Medical SAS, Sede Santa Juliana, la Clínica Universitaria Colombia y el Hospital Central de la Policía. Tras el atentado, estuvieron en el lugar, además, de la alcaldesa López, el presidente de la República, Iván Duque, los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia, y los secretarios de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, y de gobierno Felipe Jiménez. La mandataria local anunció recompensa hasta de 300 millones de pesos por la información que permita dar con el paradero del responsable del acto terrorista. El impacto de la explosión afectó, además del CAI, a una cancha deportiva, el Centro Educativo Distrital Gignasio Sabio Salda, Caldas, el Centro Educativo Manuel Elqui Patarroyo, y el Centro Comunal del Sector en la localidad de Ciudad Bolívar. La Alcaldía Mayor realizó, además, un acto simbólico con globos en señal de la indignación y la condena al atentado con explosivos contra el comando de Arborizadora Alta. El inventario de daños y la coordinación de las reparaciones necesarias están a cargo de la Institución Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y DIGER, que ya ha visitado 144 predios, entregado 600 metros de plástico para cubrir provisionalmente las ventas de las casas afectadas, y han entregado, además, 30 kits de alimentos. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. John Anderson Ayala, buenos días. El mejor método para ser feliz es mirar que los demás estén bien. Saludo desde la Gran Sabana. Buenos días, John Anderson. Bendiciones. Héctor Manuel López Vita, desde Barranquilla. Gracias, Padre Eterno, por este bello día que nos regala. Amén. Mi gente de Barranquilla. Graciela Arisa, buen día, un abrazo, bienvenida, y Marta Almeida, desde el barrio Lagos Quinta, de la ciudad de Bucaramanga. Buenos días, bendiciones, Martica, desde Bucaramanga. La sintonía solar. Miguel Devia, bienvenido a las noticias 624. Sistema informativo. Mucha atención, otras noticias. Tiburones en San Andrés. Lo que usted debería saber si piensa viajar. Diego Cardeñosa tomó un vuelo directo entre Miami y el archipiélago de San Andrés para cumplir una misión, capturar al tiburón tigre que el pasado viernes 18 de marzo de 2022 mordió al turista italiano Antonio Strasigliani, lo que le generó un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte. Hace unos días, Diego, junto con funcionarios de la corporación Coralina, cumplió con su objetivo. Mientras caminaba por las calles de la isla, contaba cómo se captura un tiburón, como si aquello fuera una operación de rutina. Fue muy fácil. Cuando llegamos al sitio donde habían visto a los tiburones, porque eran dos, también los vimos. Llevaban seis días en la misma zona. Estaban tan cerca que se podían observar desde una roca en el área marina protegida. Fue cuestión de tirar un anzuelo con carnada. El tiburón mordió el anzuelo. Dejamos que peleara con una botella que le soltamos una boya grandota. El tiburón se empezó a cansar y cuando estaba agotado lo acercamos a la lancha, lo atamos con unas cuerdas para que quedara cómodo y la maniobra fue segura tanto para el tiburón como para uno porque realmente se está muy cerca de la boca y una vez lo tuvimos asegurado lo medimos. Le tomamos una muestra de ADN miramos si era macho o hembra y era hembra y le pusimos una marca satelital para seguirle los movimientos vigilar si salió de la isla o no. Lo liberamos en aguas profundas lejos de San Andrés para que el animal no aterrorice más al archipiélago estuve nadando en el sector y comprobé que no había presencia de otros tiburones pero luego no eran dos ¿qué pasó con el otro? 6.27 minutos buenos días Nicolás Riaño en sintonía Hola Martica muy buenos días espero que te encuentres muy bien te deseo que tengas un bonito día un cordial saludo a mi querida madre Carmen Rosa Díaz en el barrio Alfonso López gracias con gusto Nicolás para la señora Carmen Rosa Díaz desde creo que de Bogotá Nicolás Riaño saludo cordial 6.27 minutos otras noticias mucha atención Sistema informativo en 21 barrios de Bucaramanga construyen y renuevan andenes en total se intervienen más de 8.000 metros cuadrados de espacio público en Bucaramanga se trata de senderos en los que no había suelo duro y en zonas que desde hace décadas no se atendían en materia de mantenimiento y renovación el municipio informó que hay 19 frentes de trabajo que avanzan de forma simultánea las obras superan el 40% del progreso de acuerdo con lo indicado diversos estratos y comunas de Bucaramanga son impactados con la construcción y el mejoramiento de senderos pasos peatonales trabajos que en estos momentos se adelantan en 21 vecindarios en estas obras que benefician a múltiples sectores en donde hace décadas no se efectuaban trabajos de mantenimiento y en donde el deterioro de las aceras avanzó a tal punto que en ciertos tramos de andenes desapareció por completo el concreto o la loza con las que se les había adecuado son 8.285 metros cuadrados de espacio público que en total se mejoran a través de este proyecto en donde la alcaldía de Bucaramanga invirtió alrededor de 2.074 millones de pesos en el caso del barrio Gaitán en donde múltiples senderos peatonales registraban serios daños y desperfectos en la superficie generando dificultades para el desplazamiento de personas con problemas de movilidad y hasta riesgo por posibles caídas las obras permiten generar continuidad en los andenes superando y eliminando desniveles graves que tenían estas calles con gradas de hasta 25 centímetros ahora queda una superficie plana y pareja indicó José de la Cruz Suárez supervisor de los trabajos de construcción en el caso puntual del barrio Gaitán se intervienen 928 metros cuadrados de espacio público y con losas y adecuaciones que cumplen los parámetros establecidos en materia de discapacidad como suelo podo táctil y rampas de acceso altos del cacique la floresta terrazas pan de azúcar el porvenir García Rovira Campo Hermoso Alarcón Gómez Niño Manzanares jardines de Coabiconza hamacas o maga 2 esperanza 2 esperanza 2 olas 2 regaderos rafael morro rico las casitas y el retiro son los otros 20 vecindarios impactados con este proyecto de acuerdo con el más reciente diagnóstico realizado por el gobierno de bucaramanga cerca del 40% del espacio público local registra un estado entre regular y malo Iván José Vargas secretario de infraestructura de la alcaldía de bucaramanga precisó que el proyecto es viabilizado por los ejercicios de presupuestos participativos la misma comunidad solicitó la intervención se beneficiarán más de 450 mil personas con el mejoramiento de la movilidad peatonal conforme con la información oficial estas obras ya superan el 40% de avance y se espera la culminación total de los trabajos antes de mediados de 2022 de manera simultánea 19 frentes de trabajo avanzan en este proyecto que se ejecuta en diferentes puntos de la ciudad con el fin de asegurar espacios más amigables para el peatón informó el gobierno local las estadísticas del municipio advierten que cerca del 17% de aceras en la ciudad requieren recuperaciones e intervenciones urgentes debido a graves daños extremo deterioro y al incumplimiento de parámetros establecidos en normas de movilidad y urbanismo señor alcalde en el sector de la carrera 23 entre las calles 30 y 32 del barrio Antonia Santos centro más de 4.000 habitantes entre niños adultos mayores y personas en situación de discapacidad no tienen andenes por favor haga cumplir el plan de ordenamiento territorial POT las construcciones no cedieron los parámetros este es uno de los reclamos presentados por la ciudadanía la actual administración municipal se comprometió a través del plan de desarrollo 2020-2023 a construir y mejorar 88.600 metros cuadrados del espacio público y el equipamiento urbano otro proyecto anunciado por el gobierno local en materia de movilidad para el peatón es la renovación de los andenes y los trazados de las aceras que conectan a dos importantes zonas de la ciudad centro y cabecera mobiliario público como bancas y cestas de basura serían mejorados también las 6.32 minutos en la comunidad informa señor las 6.32 minutos este este proyecto que se realiza en la ciudad de Bucaramanga era uno de los que tenía también dentro de su plan de gobierno nuestro amigo Wilfrán Sabogal acá en el municipio de Cimitarra no tenemos en cuenta que los andenes para empezar son espacio público que aparte que deben estar disponibles para el peatón o sea para el transeúntel que va de a pie deben también tener ciertas normas entre ellas cuando los enchapan o les colocan la baldosa que esta no tiene que ser tan lisa este espacio es público esto no es suyo así usted lo adecue lo ponga bonito esto no es suyo esto es público y por ahí se supone que debe transitar el peatón el que va de a pie y debe ser seguro aparte de que hay que tener en cuenta las personas con problemas de discapacidad hay muchos negocios hay muchos muchos locales muchas casas muchas viviendas del común acá en Cimitarra que se ven altísimos esto esta idea de emparejar todo era entre las que estaba el señor alcalde que hubo con nosotros Wilfran y que vamos a ver que sucede porque es imposible transitar una persona en silla de ruedas una persona con muletas tiene que bajar subir hay unos que no tienen la rampa para la silla de ruedas y sobre todo nos enfocamos bastante en aquellos que están muy lisos unas baldosas que no son para ellos que porque se vean muy bonitas no tienen nada que ver se pueden caer ahí personas no importa la edad cualquier caída desde que sea una mal caída la persona se puede ver afectada en su salud entonces esta partecita del espacio público en nuestro municipio también es de tener en cuenta 6.34 minutos ha llegado a la sintonía Osvaldo Huiza hola buen día Dios te bendiga Elizabeth Ortiz volviste una feliz mañana 6.34 minutos otras noticias a esta hora en la comunidad informa el micrófono cívico de solar escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión atención Changai es el epicentro del COVID-19 en China con más de 2.600 casos en un día Changai ha registrado este domingo más de 2.600 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas para convertirse en el nuevo epicentro del brote de coronavirus más importante registrado en China desde la declaración de la pandemia y que ha llevado al confinamiento obligatorio de millones de personas en todo el país durante las últimas semanas dada la situación las autoridades sanitarias de la zona han anunciado por fin tras semanas de desmentidos y un confinamiento escalonado realizar una ronda multitudinaria de pruebas a la población en diferentes fases después de que solicitaron a la gente que no extendiera falsos rumores sobre una medida tan drástica en la ciudad viven 26 millones de personas así y según en un comunicado recogido por el Changai Daily las autoridades estarán comenzando a confinanciar la zona de Pudong a este al este del río Hamput desde el 28 de marzo hasta el 1 de abril seguido de Putsi al oeste del río desde el 1 al 5 de abril el transporte público queda suspendido y los residentes no podrán abandonar sus hogares salvo por motivos imprescindibles si bien la situación está lejos de alcanzar un punto crítico la existencia de semejante foco demuestra la consolidación en el país de la variante ómicron del coronavirus especialmente contagiosa que amenaza con descarrilar la estrategia de cero casos del gobierno chino la gran metrópolis financiera del país rebasa así a la provincia nororiental de Jilín tiene dos mil setenta y ocho contagios nuevos como foco principal de la pandemia en el país asiático con un incremento del dieciocho por ciento de casos desde el día anterior según los datos de la comisión municipal de la salud changay ha registrado un gran repunte de los contagios en el último mes que ha obligado al confinamiento de los residentes de decenas de bloques de apartamentos este mismo domingo responsables sanitarios habían asegurado que el cierre de la ciudad estaba descartado dada su extraordinaria importancia para los comercios y el negocio porque changay no puede cerrar porque es una ciudad con un papel muy importante en la economía y el desarrollo social de china lo que tiene un impacto en la economía global ha declarado el responsable del equipo de expertos locales contra la epidemia wofan del periódico estatal chino global times el país ha confirmado hasta la fecha 143 mil casos y unos 4 mil 600 fallecidos estas son las noticias de hoy robin chacón rodríguez muy buenos días edwin pérez buenos días marta bendiciones desde montería saludo para mi hija gina pérez en el barrio alfonso lópez de cimitarra bendiciones para gina estas son las noticias de hoy otras noticias para hoy mucha atención líneas de emergencias del cuerpo de bomberos de barranca bermeja tienen 20 días fuera de servicio de manera provisional el organismo habilitó dos números de celular el 315 633 3001 314 593 4282 las sirenas y cornetas retumbaron en las instalaciones de la sede de barranca bermeja de la empresa de telefonía tigo y no se trataba de una emergencia como creyeron algunos curiosos que transitaban en la zona era una protesta pacífica que el cuerpo de bomberos voluntarios adelantó para exigir el restablecimiento del servicio de las líneas fijas de emergencia nosotros nosotros no tenemos no tenemos ninguna línea telefónica fija en funcionamiento ni siquiera la de la parte administrativa ahí está la línea nacional gratuita que es la 119 y la línea fija de nosotros que tiene más de 15 años al servicio de la comunidad explicó el capitán Alexander Díaz comandante del cuerpo de bomberos voluntario de barranca bermeja el daño se registró desde el 5 de marzo y a hoy no han podido dar una respuesta eficiente por parte de la empresa las líneas quedaron sin tono desde el 9 hicimos el requerimiento a la empresa y tenemos el radicado pero a la fecha lastimosamente después de tantos días no nos han dado la solución dijo el capitán con la situación se regó el agua del vaso por tal motivo buscando llamar la atención la entidad adelantó una protesta de manera pacífica por eso nos fuimos con nuestros vehículos con nuestras sirenas y cornetas para decirles que así como la comunidad necesita esas sirenas y cornetas para salvar vidas es el momento que la empresa de telefonía instale el tono de las líneas de emergencia dijo Díaz la dificultad imposibilita la comunicación y entre la comunidad y el organismo que atiende emergencias y presta el servicio de ambulancias en caso de accidentes de tránsito el bombero voluntario Ademir Luna cuenta que hay hasta molestias por parte de la comunidad estos días hemos llegado tarde a atender emergencias yo he recibido llamadas y mi número personal en el que la gente me pide que le ayude con el servicio porque siempre intentan comunicarse con los bomberos y dicen que no se puede comunicar porque la línea está fuera de servicio comentó según el capitán Alexander Díaz la única respuesta que han obtenido por parte de la empresa es que el daño obedece al robo de cable nosotros hemos dicho respetuosamente que eso no es un inconveniente nuestro que eso hace parte de la empresa responsable y ellos deben ser quienes pongan las denuncias informando el hurto del cable como ellos manifiestan para que la autoridad competente tome cartas en el asunto dijo asimismo el funcionario responsabilizó a la empresa de telefonía de las dificultades que se generan en la atención de emergencias ante este inconveniente queremos responsabilizar a la empresa Tigo si llega a suceder algo y que la comunidad no tenga contacto con el cuerpo de bomberos a su vez fue enfático en decir que estas son las líneas que salvan vidas en el distrito de Barranca Bermeja y les exigimos que nos restablezcan el servicio escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión Nana Sánchez buenos días bienvenida Juliet Zuleta excelente mañana María Azucena Quiroga Mosquera háganme un favor y me saludo a todas las personas que asistieron a la reunión de ayer a Vicín y a los que nos ignoraron pues también porque ahí se ve que son personas que solo critican pero ni siquiera asisten a una reunión ni para ayudar a reclamar lo que les corresponde por derecho propio María Azucena Quiroga Mosquera participa en la comunidad informa a través de Facebook Live Hola Leito Cruz Rodríguez muy buenos días bienvenida a las noticias en Cimitarra Santander para Colombia y el mundo transmite Solar FM Estéreo seis de la mañana cuarenta y tres a esta hora hacer un llamado a la empresa Dolmen S.A. la encargada del alumbrado público en el municipio de Cimitarra hay falencia o daño presentado desde hace varios días en la luminaria de la calle novena con carrera séptima oscuridad total de la calle novena carrera séptima esquina está fuera de servicio esta lámpara desde hace varios días se está necesitando Dolmen S.A. los responsables del alumbrado público en Cimitarra por favor solucionar el daño Sistema informativo en la mañana noticiosa ciento siete punto siete seis cuarenta y cuatro minutos mucha atención otras noticias a esta hora Biden llama carnicero a Putin durante una visita a un campo de refugiados el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha llamado carnicero a su homólogo ruso Vladimir Putin durante una visita del mandatario norteamericano a un campo de refugiados ucranianos en Varsovia Polonia el presidente ha contestado así a una pregunta a la prensa que le acompañaba sobre la situación de los refugiados ucranianos en el campamento del Estadio Nacional en la capital polaca esta declaración tiene lugar después de que el presidente norteamericano calificara por segunda vez a Putin de criminal de guerra durante el comienzo de su visita al país la primera vez que lo hizo a mediados de mes el Kremlin Kremlin las consideró como inaceptables e imperdonables también hace casi una semana y media Biden describió al mandatario ruso como un dictador y asesino matón puro Biden ha precisado que se encuentra en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria aunque ha lamentado que no puede hacerlo desde Ucrania Estas son las noticias de hoy Las noticias para hoy Solar Estéreo lunes 28 de marzo mucha atención falleció el legendario actor Jaime Barbini por el nombre quizás no lo no lo recordamos en el momento pero vemos a continuación la imagen ahí a través de Facebook este actor a sus 80 años de edad y como consecuencia de serias afectaciones pulmonares falleció el sábado en la ciudad de Bogotá él es Jaime Barbini desde hace un tiempo su salud se había deteriorado de manera grave con un derrame cerebral además padeció de COVID-19 por lo que su estado de ánimo no era el mejor en los últimos meses nacido en Tunja en 1942 trabajó una gran cantidad de producciones como Allá te espero Escobar el patrón del mal así como El laberinto Infiltrados La reina del sur Amor en custodia Pura sangre y La ex entre otras producciones nacionales en el cine participó en varios largometrajes como La comedia Mi abuelo Mi papá y yo una de las producciones de Gago García según sus familiares más cercanos el actor venía padeciendo intensos dolores en los últimos tiempos por lo que le costaba comer y conciliar el sueño Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Salga Salga de su casa bien informado Millones de personas en todas partes Jenny Medina Miguel Uceche en la sintonía Solar Estéreo Leito Yepes muy buenos días feliz mañana bienvenida Saludo para Eucaris Pérez oyente de Solar en esta mañana de noticias nos sintonizan también los amigos que participan desde Barranquilla Saludo para mi gente de Barranca Bermeja a la audiencia de Solar Estéreo en la carrera séptima en sintonía de Solar continuamos con más información Jaime Martínez continúa con nosotros por acá en la transmisión que hace las noticias Solar Estéreo 648 Sistema Informativo Atención hablemos del COVID para el departamento de Santander 13 nuevos casos y ningún fallecidos por COVID fue el reporte del pasado fin de semana las autoridades de salud entregaron el reporte del comportamiento del virus para este fin de semana con el nuevo reporte Santander llegó a 283.022 casos contabilizados durante la pandemia Colombia registró el sábado 348 nuevos casos de COVID-19 tras realizar 12.711 pruebas ninguno o según los datos del Ministerio de Salud en la jornada también se reportó el fallecimiento de 14 personas a causa del virus por regiones Bogotá sigue siendo la ciudad que más casos nuevos reporta con 152 positivos seguido del Valle con 38 Antioquia con 34 Cundinamarca con 23 Norte Santander 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 Martín todo el bello cimitarra los recuerdo mucho sintonía total aquí en Granada Meta con Leito Cruz Rodríguez, un abrazo Dios te proteja 6.49 minutos el proyecto que busca acabar el llamado crédito gota a gota mucha tensión el ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo radicó ante el Senado un proyecto de ley que pretende mejorar el acceso de mecanismos de financiación para todos los colombianos y acabar con el llamado gota a gota para incrementar la inclusión financiera, mejorar el acceso a diferentes mecanismos de financiación modernizar los sistemas de pagos, actualizar el mercado de capitales y combatir el llamado crédito gota a gota el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo radicó en el Congreso el proyecto de ley con el cual se dictan normas relacionadas con el acceso y el financiamiento para la construcción de equidad y se dictan otras disposiciones son varias medidas entre las que se contempla un regulador único que facilite la promoción y el acceso al sistema financiero actualizar el esquema de dispersión de subsidios y la profundización de mecanismos de financiamiento entre otras para que discutamos en las próximas semanas del Congreso de la República aseguró Restrepo de acuerdo Minas Hacienda el objetivo de esta iniciativa es dar un mayor dinamismo a las opciones de financiación lo que permitirá impulsar el crecimiento económico aumentar el bienestar social de los ciudadanos y continuar contribuyendo a la reactivación económica este es un proyecto que nos va no solo a permitir aumentar el bienestar social y la equidad del país sino que también será clave en la lucha contra esquemas informales altamente costosos como los gota a gota o paga diario esta iniciativa contribuirá a ese fin de universalizar el acceso a esquemas de financiamiento ilegales seguros y a bajos costos explicó la iniciativa espera incentivar los préstamos que para la población informal o pequeños y medianos productores del sector agrícola ayude a la financiación de las micro pequeñas y medianas empresas asimismo la idea es impulsar el acceso al mercado de capitales para motivar la creación de proyectos productivos para ello se contará con el respaldo a créditos de hasta el 90% del Fondo Nacional de Garantías además pretende promover el acceso universal eficiente y seguro al sistema de pagos permitiendo que cada vez más personas puedan realizar sus transacciones de forma electrónica de manera ágil y segura impulsando a su vez al comercio electrónico las noticias para hoy lunes 28 de marzo solar estéreo 107.7 más información peaje de la mesa de los santos subió de precio atención en 14.800 quedó el precio del peaje ida y vuelta a la mesa de los santos su incremento fue de 800 pesos y éste comenzó a regir desde el pasado jueves Sergio Higuita se corona campeón de la Vuelta a Cataluña el ciclista colombiano Sergio Higuita se ha proclamado campeón de la 101 de edición de la Vuelta a Cataluña después de defender su liderato en la séptima y última etapa de 138,5 kilómetros con salida y meta en Barcelona en la que el italiano Andrea Baggioli se ha llevado la última victoria parcial el corredor cafetero que este sábado arrebató el mailot del líder al portugués Joao Almeida y su equipo de Bora se limitaron a controlar su ventaja para evitar la fuga de cualquiera de los aspirantes a arrebatarle el título como el ecuareano Richard Carapaz la escapada de 7 unidades que se formó en las últimas de las 6 subidas al castillo de Monti entre los que se encontraba el español Marc Soler quedó neutralizada a solo un kilómetro de Metatro propiciando una llegada de sprint en la que se impulsó Baggioli tras él entraron el húngaro Attila Bater y el español Fernando Barceló y después todos los favoritos Eiguita certificó su primera gran victoria en el circuito mundial por delante de Carapaz a 16 segundos además Almeida completó 52 segundos el podio de la renda catalana mientras que el colombiano Nairo Quintana y el español Juan Ayuso entraron en el top 5 de la clasificación general Salga 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 de su casa bien informado La 6 54 en Solar FM Estéreo 107.7 las noticias del lunes 28 de marzo Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Atención Una dama fue hallada muerta en su vivienda en Bucaramanga Con extrañeza los residentes del sector conocido como Carlos Pizarro en la Comuna 5 de la capital santandereana observaron que una de sus vecinas no cerrara la puerta de la vivienda pese a que había caído la noche Aquel inmueble era el de la señora Lilia Blanco Camargo quien según se conoció acostumbraba a cerrar la puerta antes de las 6 de la tarde el hecho ocurrió el pasado sábado hacia las 7 de la noche un vecino habría decidido ir a buscar a doña Lilia de 65 años pero tras asomarse descubrió un trágico suceso estaba tendida en el piso y su cabeza tenía una herida abierta de inmediato las autoridades fueron alertadas quienes luego de arribar al lugar confirmaron que Lilia se encontraba sin signos vitales posteriormente personal de criminalística acudió a realizar los actos urgentes por ahora las autoridades investigan si se trató de una muerte por accidente casero enfermedad según vecinos la mujer padecía algunas enfermedades o de pronto haya sido un homicidio estas son las noticias de hoy Hernán Zapata buenos días bienvenido a las noticias de hoy lunes 28 de marzo ya tenemos las 6.56 y estamos entrando a la recta final de nuestro noticiero del día les invitamos les invitamos a continuar en programación con solar fm estéreo 107.7 hasta las 10 de la mañana estaré con música romántica síguenos a través de www.solarfm.com.co con la dirección general del señor Roque Olaya Marta López estuvo con ustedes hasta este momento en la lectura de noticias bendecido comienzo de semana laboral con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 solar estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander solar fm estéreo una emisora comunitaria y participativa solar fm estéreo la nota musical del magdalena medio si usted anuncia en solar estéreo vende vende la mejor guía comercial para anunciar sus productos o servicios es solar estéreo solar estéreo la que más se oye en materiales la nota musical de Cimitarra la nota musical de Cimitarra la nota musical de Cimitarra